Hey que tal plics, espero estén super bien, yo soy Salpli y bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión en un gameplay más de ARK Y bueno vamos a continuar donde lo dejé en el episodio anterior Y ahora podrán ver de que he construido algunas partes de la casa como lo hice en el video anterior También he completado algunas misiones, tengo una mision aquí que sale en esta parte En esta parte me dice que tengo que poner un techo el cual ya he crafteado Así que vamos a ponerlo en este lugar para poder ponerlo en la parte de acá arriba Dice que tengo que construir un techo, pues así que lo voy a poner aquí Pero antes de, voy a ver si puedo craftear una cosa, voy a ver si puedo craftear otro muro Vamos a craftear otro muro, vamos a ponerlo en esta área de aquí arriba Ya está, perfecto, como abro la mochila, ahí está el inventario Vamos a ponerlo aquí, aquí ahí está, ya construí un raft o raft, no sé cómo se llamaba Vamos a poner esto aquí Ya está, perfecto, ahora vamos a poner un techo Y ahí está mi petardón que lo he configurado, ahorita les digo que tanto he configurado Build raft, ok, vamos a construir otros ¿Qué necesito? Necesito touch, vamos a conseguir touch He configurado un poco los dilophosaurus que tengo aquí siguiéndome A ver, esperen un segundito Necesito medir algo, esperen Un segundo, un segundo, un segundo No tardo, ya está Es que a veces se me olvida y me paso por horas, una hora grabando Y como que no está cool Así que ya, debo de tener el control El touch creo que se consigue con esto, ¿no? Sí, ahí está, tengo cinco de touch Ya está, perfecto, debería de ser suficiente Vean, he configurado para que este dilophosaurus de nivel más alto me siga Y de cerca Y esto es para que me sigan también de cerca Y mi petardón de lejos Y a él le he puesto algunas cosillas Ahí está, algunas cosillas importantes para poder Para poder domesticar y todo ese asunto Así que pues nada, va a estar bastante genial porque él me va a seguir a lo lejos Y el dodo lo he puesto en pacífico y quieto aquí Para que se quede quieto allí Vamos a construir otro techo de estos Vamos a construir otro muro No, necesito más touch Ok, vamos a poner este muro aquí ¿Qué necesito? Touch En serio, se necesita mucho touch Bueno, vamos a seguir consiguiendo más touch Me estoy quedando sin espacio en el inventario Ahorita si puedo subir de nivel Espero poder Ahí está Si puedo subir de nivel Espero poder subir lo de la capacidad de movimiento De poder aguantar más cosas Y... y... oh rayos Se acaba de romper Vamos a construir este Ahorita en cuestión de segundos se hace Me estoy muriendo de hambre Ok, no hay problema porque tengo comida Ya está Tengo comida desde el episodio anterior Listo, vamos a seguir consiguiendo más touch Y ahorita voy a ir a conseguir más recursos Porque si no voy a quedar sin recursos Y porque estoy consiguiendo lo que es esta onda Si se consigue touch con esto, ¿no? Si, se consigue más con esto ¿Por qué estoy consiguiendo todo esto? Porque haciendo los techos Construyo mi casa Una Y dos Subo de nivel Porque completo misiones Y una de las misiones pues es construir mi casa Me falta agua No tengo ya Si, como no Vamos a beber esto Y ya está, perfecto Vamos a construir uno de aquí Uno Y creo que con dos estaría perfecto, ¿no? No lo sé, ahorita checamos eso Y si, con otro Ya completo la misión Completo la misión de construir la casa Y me dan más experiencia Y con esta podré Seguir subiendo de nivel ¿Lo ven? He subido de nivel en esta parte Ahora me dice que puedo subir de nivel Y ahora subiré lo que es el poder cargar más cosas Porque eso me hace súper lento y no es cool Ya tengo más puntos para construir cosas Ya tengo arco, flechas Tengo para construir esto, esto no Soy nivel 11 Ya puedo construir más cosas de acá Puedo hacer una silla para Parasaurius ¡Oh, perfecto! ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver los crafteos ¿En serio? ¿Qué se necesita? Necesito fibra ¡Oh! Vamos a conseguir fibra Y podré hacer una Silla de montar para Pararucha Y lo voy a ir a revivir, Flakes Lo voy a ir a revivir Porque otra vez se murió al final del episodio Lo habrán visto en el video anterior Pero no se preocupen Que todavía tengo tiempo Para revivirlo Tengo 21 horas para revivirlo Aquí está Voy a conseguir lo que es esta fibra Vamos a ver ¿Cómo cuánto necesitaré de fibra? No lo sé Esta mira me gusta mucho Se ve bastante genial La voy a poner por un rato Vamos a poner esto Más fibra Vamos a ver ¿Qué necesito por acá? Crafteo 41 Ok Me hacen falta 9 de fibra 6 de fibra Ya está Los tengo todos Vamos a craftear Esta silla de montar ¡Oh! ¡Perfecto! Y podré Oh! Podré montar a Pararucha ¡Vaya! ¡Qué intenso! Me agrada la idea De poder montar a Pararucha ¿Saben? Ahora sí Vamos a revivirlo Eh... Tengo que ir otra vez allá He visto anuncios Para poder Ahí está Todo derecho ¿No? He visto anuncios Para poder Ir... Eh... Ahí está Esa es la de acá ¿No? Sí He visto anuncios Para poder conseguir Ambar En esta parte Como pueden ver Aquí se consigue el Ambar ¿Lo ven? ¿Y se buggeó? No sé por qué se buggea ¿Subir de nivel? ¡Oh! ¿Puedo subir más de nivel? ¡Perfecto! ¿Qué subiré? Vida Golpear Aguantar más La velocidad de movimiento Más daño Da golpes O más vida Sería cool ¡Mmm! Velocidad de crafteo ¿Qué es fortuit? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Voy a subir eso Porque no sé qué es Aguantar los guamazos O no sé qué será Pero parece un escudo Se ve que es un escudo De que Me da más fuerza Y como pueden ver Todos los me siguen Todos ellos están listos Para atacarme Para atacarme Perdón Para defenderme Y él es el único Que está en pacífico Él Él simplemente va a ser Como mi mochila portable El que crafté En el episodio anterior Y si yo puedo Marcar Perdón Si yo marco a alguien Lo van a poder atacar Menos él Mi petardón Todos lo van a atacar Menos mi petardón Vean Vamos a Target Ok Pues nada Vamos a poner un target Y van a ver Cómo atacan A este Ahí está Denme sus guamazos No me dio Perfecto Y se lo van a quebrar En cuestión de segundos Como podrán ver Y solamente uno Que es el El dilophosaurus De nivel más alto Podrá Recoger Todo lo que es La carne ¿Lo ven? 17 de carne Ellos no tienen carne Aun si No me acuerdo A quien puse Para recoger carne No me acuerdo A quien puse Para recoger carne Victim collection No A él Creo que a él No Si si lo puse a él Solamente Para recoger Todo Si Ahí está Lo puse a él Para recoger todo Y a los otros Simplemente les dejé Ya algo Predeterminado Mi petardón Simplemente Está volando Para poder yo Poner cosas Encima de él Y va a estar Bastante genial Tengo en mi mochila Algo que no quiero Pues tengo la silla De montar Ahorita que reviva Vamos ¿A poco tengo el amber? Oh Tengo el amber En mi mochila De crafteo Wow En mi inventario Perdón A ver Tengo que estar revisando Que no me dejen Si Les puse nombres Para no perderlos Es más cómodo Y más fácil Vamos a ir Recolectando todo esto Voy a ir a revivir A pararrucha Le voy a poner La silla de montar Y lo voy a Ahí está Perfecto Y lo voy a revivir Aquí está Ahí está Perfecto Lo voy a revivir Y lo voy a montar Con la silla Que le puse Así que eso va a estar Bastante genial Muchas gracias a todos Plex por el apoyo Que le están dando A esta serie Bastante genial Puedo agarrar Puedo ir agarrando Todo esto Fibra 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 Ahí está Puedo ir recogiendo Todo lo que vaya encontrando En el camino Ya está Lo que me interesa Son frutas Tengo que seguir corriendo Más Y más Y más Me falta uno Me falta un dino Ya están Aquí está el de nivel 3 Él me va a seguir Más de cerca Y los otros Me van a seguir Más de lejos Así que pues nada Vamos a ponernos acá Y en cuanto llegue Uy Debo de tener cuidado Con el Espinosaurus Oh Que genial lugar Vean esto Wow Increíble ¿No? A ver Ahí está Genial Que genial lugar Vámonos de aquí Ya está Perfecto Vamos a ver Si puedo llegar Hasta allá Ah Vaya 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 Vamos a ver Que más necesito Tú Estoy Oh Entré en un área peligrosa Este es un área peligrosa Esta zona Se supone que es un área peligrosa Vean Ahí está el Espinosaurus Debo de tener cuidado con él Aquí tenemos un Dodo Los únicos que siguen órdenes Por manada Perdón Sí Aquí está Él no me sigue Ignorar Él ignora todo lo que yo haga Con este Con este Con estas opciones Él las ignora todas El Petarodon Simplemente es mi Mi Por ahora Después cuando consiga la silla de montar Lo voy a poder montar Pero por ahora es como mi cofre Móvil Es como mi cofre móvil Saben En él me podría acercar Y ponerle cosas No ataca ni nada Simplemente me sigue a lo lejos Y ya Es lo único que hace Me sigue Y me sigue Y me sigue E ignora las órdenes en grupo Él no va a atacar Él no va a hacer nada Que nos pueda afectar A todos Así que Mis Dinos Qué problemón es este Se quedan a medias Estos Vamos a ver Ahí vienen ¿Saben? Aquí están Me siguen aún así Los voy a dejar aquí quietos Les voy a dejar aquí Les voy a decir que Se detengan Perfecto Voy a entrar solamente a la zona Con mi Petarodon Y con El cadáver de Pararrucha Ahí está Tengo que entrar ahí arriba Vean Está genial ese Petarodon No sé cómo se pronunciará Pero pues yo le digo así Porque así se llama Y está bastante genial Él es el único que me sigue Vean Oh es increíble Y no ataca ¿Por qué no ataca? Porque es un nivel muy bajo Lo puse en pasivo Es un nivel muy 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 bajo Y se lo van a quebrar Entonces quiero evitar que se lo quiebren Vamos a ver He subido de nivel Todavía no ¿verdad? Todavía no puedo subir de nivel Pero creo que me pareció ver Que a uno de mis dinosaurios Si Ya pueden subir de nivel Y los voy a intentar subir de nivel Vean aquí está el Petarodon Ahí está Perfecto Ya me lo revivo a Pararrucha Espero que siga costando lo mismo Dos de ámbar Si no eso sería bastante triste Que hayan subido el costo ¿Saben? Ahí está Otra vez a revivirlo aquí Vamos a tener cuidado por acá Ahí está Nos acercamos Abrimos esto Vamos a poner Esto Vamos a resucitarlo Y lo resucitamos Perfecto ¿verdad? Ahora sí vamos a comer un poquito más Tengo la silla de montar Tres Ya está perfecto Y el Petarodon El Pararrucha Lo vamos a poder montar Vamos a ponerlo en pacífico Vamos a transferir aquí Vamos a darle semillas Vamos a darle todas estas Transferir Y después No sé cómo se entre Al Dino Aquí está Silla de montar Equipar ¡Oh! ¡Qué increíble se ve! ¡Pararrucha! Veanlo ¿Debo dejar presionado esto? No Tócalo ¡Oh! Genial Me acerco Y lo puedo montar Vean esto ¡Qué genial! Deja Toca una vez O deja presionado Ahí está Perfecto A él no lo puedo golpear Ni nada Porque cuando presione Eso ¡Órale! Vean qué cool Pararrucha no puede saltar Pero no importa Venimos por aquí Sí Venimos por aquí Y va a ser genial Vean Todo lo de abajo Es el estado de pararrucha Todo lo que puede cargar Lo que puede correr La estamina Y todo ese asunto Ya puedo montar a pararrucha Lo cual es bastante genial Vamos a ver Yo quería sacar una foto aquí ¡Oh! No, no, no ¡Oh! Ya me acordé Cierto Ya me acordé Que había modificado las cosas Para poder hacerlo A través de Ya está Para poder hacerlo ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo Para poder hacerlo A través de gestos En la pantalla Vamos a poner Esto aquí ¡Oh! Genial Vean esta miniatura Va a estar cool Vean esto Vean esto Vean esto Estamos montando A pararrucha Bastante genial ¿No? Pues bueno Vámonos de aquí ya Pararrucha es bastante genial Vamos a poderlo montar ahora Y lo voy a poner en pacífico ¿Qué es esto? Ah, esto es para desmontar Perfecto Vamos a ponerlo en pacífico Agresión Pasivo Sí, para que no ataque a nadie E ignorar Lo del grupo Sí, que me siga a media distancia Que ignore Esta onda del grupo Así Y ya está Perfecto Con esto lo monto Y nos vamos Él va a estar igual Que el petardón Simplemente me van a seguir Y ya Es lo único que van a hacer Seguirme Tengo todo esto listo Él va a ignorar Todas las órdenes del grupo Porque las órdenes del grupo Van a ser para atacar Ponerlos en agresivo Que me sigan Que ataquen Etcétera Y ahora sí me acerco aquí Presiono todo esto Y ahora sí Les digo a todos Que me sigan Y ahora los tres Me van a Me van a seguir Deberían de Ahí está Lo ven Ahora sí Los tres me siguen Dos a media distancia Y uno Que es el más pro Le voy a poner nombre ¿Qué me aconsejan? Dejaré que ustedes Seleccionen los nombres Vean Con Con Comparaducha Ya está Comparaducha Puedo Según Yo Podía Recoger Cosas Con él Ah Creo que la tiene que romper A ver Esperemos Esperemos que lo rompa No Creo que la tiene que romper Creo 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 Vamos a probar Está No No Ok Vean ese Está genial Ese espinosauro Espinosaurus Vamos a ver Sí Puedo recoger Touch Increíble Puedo recoger Touch Con él Vean esto Yo pensé que recogía Frutitas Pero no Recoge Touch A más no poder Vean esto Genial ¿No? Le cojo Madera Y más Touch Más Touch Que es lo importante El Touch Porque es lo que más me cuesta conseguir Y lo que más estoy utilizando Para crafteos Y toda esa onda Veamos su mochila Puede subir el nivel Perfecto Vamos a subirla para rucha En En vida Porque se la han quebrado Un montón de veces Vamos a subirle la vida para rucha Ya está Perfecto Wow Que bien No sé que hizo Pero Genial No recoge Frutitas No No Lo que sí recoge Son cosas Como madera Como Touch Fibra también No Fibra no Pero también puede atacar animales Creo yo Vean Vamos a atacar a este Dodo Vean ¿Ven? Le da sus guamazos a los Dodos Ahí está Perfecto Oh Vaya Increíble ¿No? Ya pueden subir el nivel Los Dilophosaurus Ahí está Perfecto Estorban un poco Vamos a correr Tiene bastante Estamina Para rucha ¿Qué es la estamina? Pues es como que la resistencia A la hora de correr Que pueda seguir corriendo Es como la Sí Es resistencia prácticamente No puede saltar Eso es triste Yo pensé que sí podía saltar Me gustaría domesticar Otro dinosaurio Pero bueno A para rucha Ya lo podemos montar No sé que dinosaurios Pueda más montar Sin montura Sé que hay unos Que se pueden montar Sin montura ¿Qué significa? Que no necesito hacer una silla Simplemente los monto Y ya Vean Aquí hay otro Parasauro Lo quiebro Me lo quiebro Lo intento quebrar Ya está No sé qué pasó con el audio Ahora van a ir todos mis Dilophosaurus A atacarlo No 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 van a ir a ningún lado No van a ir a atacarlo A ningún lado Pero bueno No importa ¿Qué pasa si presiono uno ¿Qué pasa si presiono uno en la pantalla? Si presiono uno en la pantalla No sucede nada Debo de dejar presionado en la pantalla Para poder Ahí está Vamos a seguir agarrando touch Le caben un buen de cosas ¿Saben la pararrucha? Esta no Vamos a ver Ah sí Yo iba a ver su inventario de pararrucha Vean cuánto touch 176 Y si me acerco aquí Puedo recoger más touch De golpe Y lo puedo recoger más rápido el touch Eso es bastante genial La frutita No puedo recoger frutita Creo que con otro tipo de dinosaurio sí A ver Ahí está Creo que vamos a entrar con este ¡Wow! Genial Me agrada la idea Bueno Vamos a llevar a pararrucha a casa No sé qué más hacer con él ¡Ah! Me hace falta comida Ok, 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 ok Vamos a atacar a este Pero sin pararrucha Nada más con mis delofosaurus Nada más con ellos Ahí está Perfecto Vamos a aventarle esta Ahí está Increíble Vamos a craftearle esto Ahí está Vamos a darle unos cuantos guamazos Y Ahí está Pararrucha no debería atacar Simplemente me debe de seguir Y ya está Es lo único que él tiene que hacer Están mis delofosaurus aquí Vamos a poner a pararrucha A distancia Targen No, no, no En medium sí está bien Distancia Baja Low West Highest En high ¿Vale? ¿Qué significa? Que no se va a acercar mucho Cuando ya está en combate Pararrucha Abrimos esto Vamos a montarlo Y nos vamos de aquí ¡Qué cool, no! Es bastante cool Todo esto de pararrucha Y este asunto La mochila Tiene fruta Tiene madera Él va a encargarse De todo este asunto Va a ser de la misma manera Como mi cofre móvil Pero más pro Vamos a ver por acá Porque ahí lo podré montar Con él me podré mover A cualquier lugar Sin cansarme Sin nada Eso va a estar bastante genial Lo dejaré lejos Cuando nos ataque un dinosaurio Y me bajo de él Y empiezo a quebrarme A los que pueda Va a estar cool, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos Otra vez aquí a la casa Vamos a ver Qué podemos agarrar Y me bajo Dejándole presionado Perfecto Vamos a ver Aquí está el dodo Que entraba a los guamazos ayer Ayer entraba a los guamazos Ese dodo Ayer, bueno En el gameplay anterior ¿Saben? A eso me refiero Por cierto He estado abriendo Lo que es la La onda estas De los regalos gratis Y me han estado dando cosas Como por ejemplo esto No sé qué sea Me lo voy a comer Nada más porque sí Me puso como borrachito O raro Pero bueno No importa Vamos a seguir Estos huevitos No los puedo No le puedo hacer nada Porque no son huevos fértiles Así que me los puedo comer Sin ningún problema Dejamos esto por acá Más semillas de esto Por aquí Tengo touch Me dieron una resortera Otra vez También porque abrí Esta onda de los regalos De acá arriba Esta onda de aquí Que es cada dos horas El amber Como que se bugea Y ya no me deja Recoger más amber Quién sabe por qué Vamos a rellenar Uy Qué cool se ve esto Pero bueno Vamos a rellenar Mis cositas Estas de agua Ya está ¿En dónde están? Aquí No Aquí ¿Por qué no la puedo rellenar? Tengo que ponerme en la orilla ¿No? Me imagino Fill Y fill Ahí está Perfecto Están vacías Tengo más fruta ¿Qué más tengo? Ok Tengo semillas Tengo frutas Tengo para craftear más de esto Tengo muchas piedras Que no quiero utilizar Puedo craftear más Uy vean esto Vean cómo me sigue a lo lejos Para rucha Y los dilaposauros Son los que me siguen A mejor distancia Vamos a subir el nivel este Distance Ok Medium Close Ah no Este me sigue de cerca No entiendo por qué ahora no lo hizo Pero me suelen seguir de cerca A él lo que le subo mucho Es la vida Y el daño Porque no lo suelo utilizar mucho Vamos a ponerle ahora Más velocidad Ya está Y vamos a ponerle más vida No Más velocidad dije Ya está Perfecto Bueno Le subí más vida Porque quiero que aguanten los guamazos Son dinosaurios pequeños Que se los pueden quebrar en cualquier momento Entonces lo que hago es subirles la vida Este ¿Qué le falta? Este ya puede subir de nivel Sí Vamos a subirle el nivel Ahora A Sí También Vamos a subirles la vida Están subiendo el nivel muy bien Y este dilo Está bastante cool Vamos a ver cuál es el que se acerca más A ver Es que uno Es el que se acerca más Debe ser el de nivel 34 No sé por qué sigue al dilofusalbu ¿Saben? No sé por qué sigue a él Y no me sigue a mí El dilo siga para rucha ¿Por qué siga para rucha el dilo? Aquí ando ¿Sabes? Para rucha Como que se quedó buggeado Como que el dilo cree que sigo en para rucha El dilo cree que sigo en para rucha Entonces siga para rucha El dilo siga para rucha y para rucha me sigue a mí Qué intenso Vaya Se supone que el dilo debe de seguirme a mí No para rucha Pero bueno Uy Vaya Eso que sacó Vamos a ver cuánto Oh Genial No ¿Esto de quién es? ¿De quién rayos es esto? ¿Es del dilo? Bueno, bueno, bueno Vean todo lo que recoge el dilo Qué cool, ¿no? Vamos a transferir Oh Oh Vaya ¿De dónde saca tanto? Pues nada Vamos a transferir todo esto Transferir esto Transferir esto Vaya No sé de dónde saca tanto Me dijeron que para domesticar Puedo ir agarrando Vamos a quitarle A ver No, acá A estos que tienen Esto se supone que no deben agarrar nada Pero sí agarran Bueno, no importa Se supone que no deberían Vamos a quitarles esto Esto Les dejamos la comida Para que tengan un poco ahí 19 y 10 Y este debería de tener igual, ¿no? 19 y 10 Ok Bueno, no hay problema Vamos a dejarles 19 y 10 Este tiene menos A él Vamos a quitarle La mitad Bueno, más o menos la mitad Bueno, sí, la mitad Transferir Vamos a cocinarla acá Ya tenemos a Pararrucha de nuevo Ya lo voy a cuidar ahora sí Porque ya se murió muchas veces Y eso de los Amber Pues cuesta mucho Estarlo reviviendo Vamos a transferir Todo este stack completo Y a cocinar toda la carne Vamos a prender el fuego Y ya está Con esto no debería De haber ningún problema ¿Qué más tengo en mi inventario? Tengo flechas Que he estado crafteando Y que me han regalado Cada vez que veo Lo de los anuncios Tengo una flecha Trunk El Torpiditi Ok Creo que esto me sirve para Para como que noquearlos Y que duren más Pero bueno Yo quiero ver el Dilo Aquí Dilo Tú tenías flechas, ¿no? ¿Qué onda con las flechas? Este Dilo tenía otro tipo de flechas ¿Dónde están? ¿Se las puse? No No se las puse ¿Dónde quedaron? Había unas flechas, ¿no? Ah, ya Creo que se juntaron Con las normales Sí, eran flechas normales Estas son Las tranquilizantes Si no me equivoco Las voy a guardar Porque no las puedo craftear Hasta un nivel más alto Tengo esta onda Que creo yo Que es un crafteo Esta onda La voy a guardar aquí Esto No ¿Cuál era? Esto Esto es un crafteo Si no me equivoco Lo voy a guardar ahí Tengo frutas Tengo más piel De esta Que podría utilizarla Para crafteos Vamos a leer esto Sí Tres ravens De cooked meat Cinco Rocha root Y sour root Ok No sé que son todos Estos ingredientes Pero sirven para hacer Esa comida Que me dieron Gratis Cuando vi El regalo De De regalos El regalo de regalos Es cuando me lo dieron Vamos a juntar Todo esto Transferir Y me gustaría Ya que tengo carne podrida Aprovecharla Para hacer Más Aquí ¿Por qué no puedo? A ver Ahí está Perfecto Ahora sí Quiero aprovecharla Para hacer Oh No podré Me hace falta Narco berries Bueno No hay problema Vamos a transferir esto Vamos a seguir dejando La carne aquí No La carne me la llevo Porque esa me va a servir después Vamos a ver acá Ahí está Perfecto Vamos a comer A ver un poco Tenemos agua Sería genial Que se rellenara Sola Para Rucha Está bastante genial Él tiene frutas Tiene touch Tiene todo lo que necesite Para cuando quiera craftear Por ejemplo En la parte de acá arriba Vamos a ver Si puedo hacer Una última misión Hunt Dilophosaurus A ver Encuentra un dilophosaurus Ok Vamos a buscar un dilophosaurus Para completar esta misión Vamos a hacer una misión corta Voy a estar haciendo misiones En un área No sabes Encuentra Ok En el mapa Me ha marcado Me ha marcado un área Donde hay dilophosaurus Y aquí es donde tengo que buscar Me ha marcado aquí el área Donde hay este tipo de dinosaurios Y aquí es donde tengo que buscar uno Ok Es esta área Esta área es donde me mandó La misión Donde me mandó el juego Para poder encontrar A un dilophosaurus Que es de los dinosaurios Que he estado tameando Para Rucha Los dilos ahí vienen Espero que no se pierdan Ahí está mi petalodón Que no lo va a detener nada Aquí está Este es un Ahí está Mata tres dilophosaurus Tengo que tener cuidado Ya está Ahí está Perfecto Me lo he quebrado Sin necesidad De que me ayuden mis Mis dilos Vamos a ver Ya está Me llevo todo lo que agarre Vean ese dinosaurio gigante Bueno Tengo que quebrarme A tres dilos Vamos a ver Ahí está para Rucha Y los dilos Aquí están Aquí están Perfecto Es que el problema Es que siguen a Pararucha Y no me siguen a mi ¿Qué es eso? Es una iguana gigante Uy se está guardando Vamos a seguir buscando Dilophosaurus O dilos Les voy a decir dilos Para no andar diciendo Todo el nombre completo Vamos a buscar unos dilos Por acá debe de haber algunos dilos Unos chiquititos No hay problema Me los quiebro ahorita Vean ese dinosaurio Es increíble Pero bueno Yo estoy buscando aquí Aquí están Aquí están Aquí están Ahí está Perfecto No Deja mi petardón Que él no te hizo nada Ahí está Perfecto Ahí está Ok Me lo he quebrado Pero Espero que me protejan Me quieren quebrar Alguien me envenenó Tengo que quebrarme a otro dilo Ya Se lo quebraron mis dilos Ok No hay problema Casi me quiebran aquí Saben Me dieron un arco Encantado Wow Que intenso Es genial hacer misiones Puedo subir de nivel Ok Ahora que iba a subir Esto verdad Para poder caminar más Me hace falta Lo de guamazos Saben Para poder dar unos guamazos Más fuertes Vamos a ver Si Pasamos la misión Tengo más misiones Que puedo ir cumpliendo Como por ejemplo esta Esta la haremos en el siguiente video Siguiente gameplay Ya puedo craftear más cosas Quiero ver mi inventario ¿Dónde está? ¿Está acá? Me debía Un arco Encantado Wow Maestro del arco Requiere Flechas de fuego Wow Que intenso Vaya 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 Eso debe ser cool ¿Dónde está mi Pararrucha? Aquí está Pararrucha Ahí está mi Petarodon Ahí están todos los dinosaurios Siguiendome Quiero ir a casa Pero Yo iba a checar Que es lo que podía craftear Ya soy nivel Trece Aquí está No sé que es Ichthyrosaurus Pero según con eso podré montar Un Ichthyrosaurus Un Pachi Armaduras, wow Pero bueno, por ahora Carbonemis, un pioma Una brocha Con esto podré pintar ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero ver qué más hay Oh, unos viniculares Extractor de sangre Esto creo que sí sirve para varias cosas, ¿no? Una antorcha No sé qué es eso de Spark Power Powder Chemistry Ok No sé qué es esto No sé para qué ¡Uy! Hay un montón de cosas que no sé para qué sirven Nivel 13 Estos son como que para construcción de casas No sé qué es Oh, esto va a estar cool Llegar al nivel 15 Sillas Un Trike Wow, 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 wow Vaya Nivel 18 Podré conseguir una silla para un Raptor Wow Y el Trike al nivel 16 Podré montar un Trike al nivel 16 ¿Saben cuál es el Trike? El que estábamos buscando en el episodio anterior Que es de estos de 3 cuernos Que es de estos de 3 cuernos geniales Wow, que intenso Debe ser cool conseguir un Trike Vámonos a casa Simplemente para terminar el gameplay en casa Y en el siguiente episodio seguir haciendo más misiones Consiguiendo puntos de experiencia Puntos de Para Para mejorar mi personaje Para craftear más cosas El Dodo El Dodo lo puedo subir de nivel Genial No Así se sube de nivel Perfecto Vamos a subirle Mucha velocidad Y después le subo la vida Este Dodo se va a quedar aquí en casa Espero que no vengan a quebrárselo Sería triste que vinieran y se lo quebraran Porque él no hace daño a nadie Está ahí quieto Vamos a apagar el fuego A llevarnos la carne Para que se deje de hacer el carbón este Que después se va a poder utilizar el carbón para otras cosas Pero por ahora no Así que pues nada Plex Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay Siguiente video Siguiente Lo que sea que venga Hasta luego Y vamos a dormir aquí Simplemente para poder pasar la noche Sin ningún problema Aquí está Hasta luego Uy que bonita vista Aquí está Pararrucha Vamos a despedirnos de Pararrucha Esperen ¿Escucho ataques? No lo sé Escuché que atacaban algo Pero no Bueno Plex Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta luego Y bye Vamos a ponernos aquí Vamos a cambiar De vista Aquí Hasta luego Y bye Vean esto ¿Qué bonitas vistas? ¿Qué bonitas vistas? ¿No? Ahí está Hasta luego Y bye Wow Qué cool Así Vaya Hasta luego Hasta luego Y bye Bye Tchau 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 Gracias.